Bienvenidas y bienvenidos a las cartas sobre la mesa. En esta ocasión estamos en Atlixco, Puebla, en Coacolandia. Hoy tenemos invitada a Elena Larrea, directora y fundadora de Coacolandia, este santuario equino. No olvides darnos like, compartirnos, ponnos cinco estrellas y sobre todo coméntanos qué tema quieres que pongamos sobre la mesa. Descubre un futuro claro para tu visión ahora mismo con nuestro laboratorio especializado. Nuestra prioridad es la detección temprana de patologías oculares asegurando una vista sin compromisos. Tu salud ocular y tu corazón están conectados. En nuestro laboratorio, la detección de retinopatías es parte esencial de nuestro enfoque integral. Protege tus ojos y tu bienestar general. Consulta con nosotros ahora mismo y procura un futuro visual claro. Cuida tus ojos porque la prevención es fácil con nosotros. Esta es una producción de Black Media Femmes. Elena, muchísimas gracias por estar aquí poniendo las cartas sobre la mesa en Coacolandia. Pues gracias por venir y gracias por interesarte en la causa. Primero que nada, yo quiero saber más de ti. ¿De dónde nace este amor hacia los caballos? ¿Cómo fue tu infancia? ¿Por qué decidiste hacer esto? Pues siempre me han gustado muchísimo los caballos. Yo me acuerdo que aprendí a montar en burro como a los seis años. Siempre estuve involucrada con caballos. Mi familia tenía caballos. Y pues mientras la gente, o sea, los niños estaban como, no sé, hacían sus tardeadas y eventos, yo me iba con los caballos. Tengo fotos desde muy chiquita, así dos años, tres años, que pues estaba arriba de los caballos. Y me acuerdo como a los, pues ya un poquito más grande, como seis, siete. O sea, yo le decía a mi mamá que es que yo quiero aprender a montar bien. O sea, porque yo montaba así como un burrito en un rancho, ¿no? Y me decía de que no, es que estás muy chiquita. O sea, ¿tu familia no se dedicaba a...? No, ok. No, no, no. Y pues ya estuve como cuchillito de palo hasta que me metieron a clases de equitación. Y pues yo solo quería estar con mi caballo. O sea, la verdad que siempre se me han conflictuado un poco como las relaciones interpersonales o sociales, tal vez como con humanos, pero con los caballos siempre me he llevado muy bien. Y ya fui campeona nacional, de hecho, como a los 14 años. La verdad que siempre fui muy buena jinete. Y seguí involucrada con caballos, con caballos. Empecé, o sea, empecé a hacerme pues muy talentosa en la equitación. Y pues ya como a los veintitantos, como que me empecé a cuestionar ciertas cosas, ¿no? De que pues yo llegaba, pues sacaba mi caballo de la caberiza, me montaba, pues practicaba la pista del concurso, me bajaba. O sea, no convivía mucho con él así como, pues, como ahora, ¿no? Pero, pero, pues si acaso salía el caballo a la competencia y pues los caballos, pues no se soltaban y ni es como que, ah, pues hoy toca convivir, hoy no te monto, ya sabes, como que esas dinámicas no existen en la equitación. Y pues ya cuando tenía como veintiocho, no, menos. Pero ya como que sí dije de que mi caballo, o sea, lo amo y es mi compañero o es mi esclavo. Era lo que platicábamos hace un momento de esa importancia de entender que los caballos también sienten y también se hace un vínculo muy importante entre el jinete y el caballo. Así es. Yo lo tenía, pero como que, como muy así a puser, o sea, como que el caballo haga lo que yo quiero, ya sabes. Y te digo que como que empecé a cuestionarme de que el caballo realmente querrá hacer lo que está haciendo o lo estoy obligando o no sé como por ahí donde va la onda y agarré, cerré una pista de salto, cerré las puertas, corrí a todo mundo, le quité la martigona al caballo y lo solté. Y el caballo decía. Ya sabes, y como el loco, o sea, se revolcó, brincó y me sentí súper mal. O sea, dije qué triste que, pues la verdad es que lo tengo encerrado. Claro. Pues da esa carga de energía, al final de cuentas, ¿no? Y yo creo que nunca lo habían soltado. O sea, tenía ahí como ocho años el caballo. Yo creo que nunca lo habían soltado. En ese momento decido yo, pues, regresarle a los caballos algo de lo mucho que había tomado de ellos. Y empiezo a apoyar, empiezo a ayudar caballos de las carretas de basura, de todo. Y pues empiezo yo. Yo tenía mi caballo en el Club Sedena, en Ciudad de México. Me lo traje para Puebla. ¿Te dedicabas únicamente a la parte de ser jinete o tenías algún trabajo alterno? No, a cosas alternas siempre. Pero, y ahí empecé, pues, como que ya me fui saliendo de las disciplinas secuestres, como que fui buscando como otra manera de llevarme con mi caballo, como que encontré otras formas de hacer las cosas. Y ahí fui como cambiando mi modo de, pues, de ver, montar a caballo, la equitación, todo. Y empecé a ayudar caballos que realmente lo necesitaban. ¿En qué momento, no sé, Coacolandia, entonces? 2019. 2019. Y, ¿cómo te pega la pandemia? O sea, fue prácticamente lo hiciste cuando iba llegando la pandemia. Al principio, cuando yo empiezo Coacolandia, la verdad es que tenía, pues, ingresos económicos estables. Y aparte, pues, tenía de que 50, no 50, pero varios caballos pensionados. Recibía un chorro de visitas. Aparte vendía merch, la playera, la gorra, la todo. Este vendía de que tortas, así, de que, pues, hacíamos paseos. O sea, hacíamos mil cosas. Y la verdad es que sí tenía un ingreso, pues, de toda la gente que venía. Cae la pandemia, me retiran a los caballos pensionados, pierdo los ingresos que yo recibía. Y aparte, deja de venir la gente a visitarnos. Y me quedo así de que prácticamente sin dinero. En ese momento yo tenía como 130 caballos. Ok. ¿Todo en este terreno? No, estaba en un lugar que se llama Aras, Aras, Ciudad Ecológica. Estaba allá. Y, este, y justo aparte, en ese momento yo estaba en un lugar bastante bonito y me corrieron que porque mis caballos se veían mal. Que se veían feos, que eran criollos, que daban mala imagen y no sé qué tanto. Y, pues, me dijeron de que, pues, te prestamos unas hectáreas ahí en el cerro. Y, pues, las cerqué así con púas y, pues, puse caballezas móviles. Y, pues, aparte, pues, obviamente una fuga de dinero grande, mover a tanto caballo. Claro. Y, pues, empecé a entrar en crisis bien duro. Y ahí es cuando entraba la infancia en tu vida. Así es. ¿Cómo toma la sociedad, cómo toma tu familia el que dediques? Porque ya eras modelo. O sea, eso no era nuevo, ¿no? El modelaje era algo que ya estaba en tu vida. ¿Cómo toman el que abras tu intimidad para poder generar ingresos? Pues, mi mamá me bloqueó. ¿Así de plano? Me bloqueó, sí, por meses. Pues, seguramente todos se molestaron. Menos un hermano que tengo. ¿Pero cómo se te vino eso a la cabeza? Pues, ya no tenía dinero. Ya no tenía dinero. Empecé a dar caballos en adopción. Y un amigo me dijo de que, pues, estás bien guapa. Deberías ser OnlyFan. Y yo, no, ya sabes. Y yo, pues, es que no. O sea, no sé siquiera habría OnlyFans. Y, pues, ya no. La verdad es que no fue cuestión de querer. O sea, fue como una acción desesperada de mi parte. De que dije, mira, pues, si pega, ¿qué tal que pega? Y si no, pues, mira, cierro y pues, ya. Quemada ya estoy, ¿no? Y lo abrí. Y lo abrí. Y la verdad es que me ha ido muy bien. ¿Hasta la fecha lo tienes o ya no es algo que estés perdiendo? No, así se sostiene todo el santuario. O sea, sigue siendo parte muy importante. Se sostiene el santuario a través de OnlyFans. Guau. O sea, hasta la fecha todavía de donaciones y todo eso no se podría. Un 15%. O sea, no hay manera. No hay manera. Independientemente de, o sea, logras sacar ya todo lo que es pandemia, eso, pero empiezas a tener una voz muy importante. O sea, te empiezas a volver líder en esto, ¿no? Me atrevería a decir, no sé si la única, pero eres de las pocas que realmente se ha involucrado de esta manera hacia los caballos, hacia el respeto, hacia todo. ¿Cómo ha sido este camino? Porque los que te seguimos en redes sociales, para empezar, ¿qué onda con tu seguridad? O sea, ¿te has metido en algunos momentos súper riesgosos? ¿Qué pasa con tus enemigos, por ejemplo? ¿Cómo ha sido este camino que has transitado? La realidad es que sí, de repente como que empecé a agarrar fuerza en redes y fue por el OnlyFans. O sea, yo para cuando abrí el OnlyFans ya tenía 220 caballos rescatados. O sea, no fue como luego ven en algunos artículos que ponen de que había un caballo sangrando y abrí OnlyFans. O sea, de que no es cierto, ¿sabes? O sea, yo ya tenía una trayectoria muy importante, si no es que la más en ese entonces, de salvaguardar la integridad de los caballos, ¿no? Simplemente me vieron una encrucijada, abrí a OnlyFans, pero a la gente le encantó. O sea, fue de que, ¿cómo que abrí OnlyFans? ¿Cómo que rescata caballos? Y ese fue el boom de Coacolandia. O sea, tal vez triste o tal vez no, no me importa. Ya sabes, a mí la verdad que no hay mala publicidad, pero fue por el OnlyFans. Porque aparte, inclusive en OnlyFans usas a tus caballos, ¿no? ¿En algún momento puedes tomar fotos o tomas fotos con tus caballos? La verdad es que casi no. ¿No? Ok, montando o algo, no. Pues casi no. O sea, esas fotos más bien las uso en mi Instagram. La verdad es que no, no. O sea, que fue sin querer tu binomio perfecto. O sea, los caballos y OnlyFans. Ajá, y el OnlyFans. Sí, sí, sí. La verdad, sí. O sea, de ahí yo agarré, yo agarré, yo empecé a agarrar fuerza. Fue un chico que se llama Miguel Lobato, de Milenio, que agarró la primera noticia. De que abre OnlyFans para rescatar caballos. De ahí fue una, o sea, una... Una bola de nieve. Una bola de nieve. De repente, o sea, tenía que tres medios en un día. Y este, y todos querían saber del OnlyFans, ¿no? O sea, como que empezaban con el encabezado de que abre OnlyFans para no sé qué. Y acababan hablando de todo el tema del rescate de caballos. Pero todo mundo, a todo mundo le encontró ese título. Y ahí fue que yo agarré fuerza. Y bueno, al final le cuentas, como dices, no hay publicidad ni buena ni mala. O sea, mientras haces publicidad y la gente hable de ti, mira, la verdad es que da lo mismo, ¿no? Claro, aparte no es como que es un secreto que tengo OnlyFans, ¿no? Mientras más gente se suscriba, pues me va mejor, ¿no? O sea, sí, no es como que shh, ya sabes. Pero por eso te decía, o sea, a pesar, o sea, más bien, gracias a esto empiezas a tener una voz muy importante. Te digo, los que vemos en redes sociales, te has enfrentado a gente que te ha amenazado, a gente que discutes para poder quitarles un caballo. ¿Cómo has vivido esa parte? Porque no solo tomaste fuerza en cuanto a la gente que te escucha, sino tú misma tomaste una fuerza diferente para defender lo que es tu proyecto. Es que yo siempre he sido así. Lo que pasa es que la gente me empezó a ver, pero yo siempre he sido así. Antes de abrir OnlyFans, yo tenía, o sea, digo, levantar eso ha sido complicado, pero también abrirlo, te digo, de los 220 caballos que había rescatado antes de OnlyFans, pues no había sido una experiencia de un paseo en el parque, ¿sabes? Yo siempre he sido así. Lo que pasa es que ahora la gente me ve. Pero, ¿cómo vas con tus enemigos? O sea, ¿los manejas bien? ¿No tienes ningún tipo de...? La verdad es que me va el engorro. O sea, y luego encuentran este rancho y van y se paran afuera. ¿Ya sabes? Exactamente. La verdad es que ni les dedico tiempo, ni me acuerdo de ellos, ni pienso en ellos, ni digo de qué hay, qué miedo. Y justo vino un amigo a hacer una cosa, un recorte, y me decía, es que tu seguridad, yo, ¿por qué todo el mundo está preocupado y a mí me vale sorbete? ¿Ya sabes? Ah, no, claro. Es que te digo, o sea, por ejemplo, los que te seguimos en redes, pues sí han habido ocasiones donde ver los videos, donde todo que, por ejemplo, ahora que está el tema de Mila, muy caliente, ¿no? Todo este tema de lo que estás buscando por latificación de la sofilia, pues, o sea, es pararte enfrente de un ayuntamiento, de las autoridades y exigir, ¿me explico? O sea, y más en una, quizá ahorita en un momento donde socialmente, políticamente, pues todo el que levanta la voz a veces no le está yendo también, ¿me explico? Claro, no, y sí silencian a gente que, pues, habla de, pues, de temas, ¿no? Periodistas, activistas, o sea, silencian a la gente, sí. La realidad es que tanto el rescate de un poni que tuvimos en Hidalgo, que fue la misma semana, y el rescate de Mila, yo llegué con la autoridad. Así que, pues, si llegas con la autoridad, no me puedo poner como me he puesto en otras ocasiones, porque, pues, uno, voy con la autoridad, y dos, pues, tampoco voy a hacer quedar mal en el Instituto de Bienestar Animal, que me está llevando para que me apoye y yo ponerme a deschongarme con el vato, porque, pues, es importante no arriesgarlos a ellos. Entonces, ya sabes, entonces, pues, tengo que cerrar el pico. Pero si yo hubiera ido sola por Mila, lo agarró Tablasa. Te lo juro. Es que es indignante, o sea, los videos que subieron es indignante. Sí. Hoy en día, ¿cómo va ese proceso? Mila va mejor. Si me hubieras entrevistado ayer, te hubiera hecho todo lo contrario. O sea, amaneció de un día para otro mucho mejor. Ayer había un riesgo súper alto de que se quedara cuadrapléjica y que no volviera a caminar en su vida, y obviamente se tiene que sacrificar. Si tuviera solamente parapléjica, digamos, pues, le hago una silla de ruedas, ya sabes. Pero sí no puedo mover ninguna de las cuatro extremidades. Claro, no es. Entonces, ya, o sea, yo ya estaba contemplando tanto el veterinario, pues, que tal vez no. Y de repente se paró, se paró y caminó. Pero me contabas cuando llegamos que, o sea, Mila es la que más viral se hizo, pero que acabas de recibir tres casos iguales. O sea, muy agresivos, con mucha violencia. O sea, no con un tema, pues, como de sofilia, pero súper agresivos. O sea, la yegua, por acá está, ahorita te la enseño, pero le recortamos los cascos en la mañana. O sea, es una yegua que ahí tenían parada y que nunca en su vida, desde que nació, le habían hecho ningún recorte de cascos. Entonces, tenía los cascos como de donde hacia arriba y una mano hacia abajo. Le recortó ahorita a un médico los cascos, pero en tres semanas regresa y si no puede, o sea, se le comió como la tercera palanque. Si no se mejora, hay que sacrificarla. ¿Qué crees que es lo que está pasando en la sociedad? ¿O qué falta o qué está pasando que somos así con un animal? Yo creo que ignorancia es la primera parte. Creo que falta de educación. O sea, hay mucha gente que se dedica, pues, al campo, con los caballos, a trabajar con caballos, que, pues, les enseñan que es una bestia de carga, que si no se mueve le pegas, que si se tira lo pateas, y que si de plano no, pues, lo vendes al rastro por unos pesos y con eso te compras otro para seguir explotando. Para empezar, que el caballo no siente. O sea, el burro y el caballo parecería que son animales que no sienten absolutamente nada. Parecería. O sea, si tú vas a una charrería o algo es, pues, le pagan con las espuelas, el fuete, o sea. O la vaquilla, que también a la charreada está. Exactamente, ¿no? Entonces, creo que también hay una inconsciencia y una falta de... Empatía. De empatía, exactamente, ¿no? Hacia los animales. Sí, definitivamente. Falta de conciencia, o sea, falta de empatía y falta de educación. Platicábamos hace un momento, dices, yo no tengo ningún problema de que se trabaje con animales. También entiendo perfecto que es, pues, una parte muy importante para el trabajo del campo, para muchas cosas, pero siempre y cuando estén bien. Claro. ¿Qué opinas de las charrerías? ¿Qué opinas de los eventos con caballos, por ejemplo? O sea, yo no soy como vegana recalcitrante de que sueltan los caballos en la calle para que sean libres. Ya sabes, o sea, no... Yo entiendo que, pues, el caballo es el animal que más ha servido al hombre. O sea, por más que digan lo que digan, o sea, el caballo viene desde antes. O sea, desde los jeroglíficos, ahí está pintado. Este, nos acompañó a través de la guerra, o sea, cuando no teníamos medio de transporte. Es un animal que ha estado con el humano a lo largo de la historia toda la vida. O sea, pero para que esté al lado de ti tienes que tratarlo con respeto. O sea, y más si es tu fuente de trabajo, ¿sabes? O sea, si el caballo te da de comer, güey, trátalo bien. Exacto. La gente puede montar, puede tener caballos para que los asista de transporte o en el arado o en el campo, pero, pues, son animales que sienten, igual que tú, igual que yo, sienten amor, placer, miedo, tristeza, y se les tiene que tratar como los seres sintientes que son y no como bestias de carga. Y mientras la gente no entiende esto, pues, va a quitar caballos. ¿Cómo crees que podríamos cambiar esto? O sea, muchas veces en otras pláticas que hemos tenido con otros invitados dicen, es que es la educación, es que es el gobierno, es que, ¿tú qué crees que deberíamos de cambiar como sociedad? ¿O qué tendríamos que hacer para que empiece a haber una sociedad mucho más consciente y mucho más empática? Pues, yo creo que eso, ejercer conciencia y educación, talleres educativos, que el gobierno también se puede sumar. Yo le propuse al Instituto de Bienestar Animal empezar aquí con Atlixco porque no tengo ni tanto dinero, ni presupuesto, ni me puedo partir en 200, pero empezar en Atlixco con jornadas como para los caballos de trabajo. Entonces, yo lo hacía antes en Los Reyes. Entonces, pues, traes a los carretoneros de la zona, los metes aquí al rancho, al caballo lo desparasitas, lo erras, le acomodas con un talabartero su arnés, pues, le cambias el freno que traen los frenos horribles y, pues, aquí lo sientas y les dices de que, oye, o sea, toda la gente que trabaja con caballos de arado o de carretas y les explicas de que, pues, mira, esto sí, esto no, y como que, pues, intentas hablar con ellos y asistes a los caballos. Porque también, si agarras y se los quitas a todos, o sea, no, para empezar no se puede. O sea, lo que se podría hacer es entregarle otro medio de transporte para que sigan trabajando, pero, pues, no puedes agarrar y quitarle todos los caballos de trabajo a la gente. Entonces... ¿Qué tan caro es, por ejemplo, si yo lo uso para el campo mi caballo, el yo mantener mi caballo? ¿Es muy costoso mantener un caballo? Lo que pasa es que no los mantienen bien la gente del campo justo porque no tiene dinero. Aparte, los caballos carretoneros son una mafia. O sea, porque el caballo carretonero es Armantín Texmeluca, digamos. Son 20 caballos carretoneros en una zona y las personas que trabajan el caballo no son dueños del caballo, rentan el caballo. Entonces hay un líder de caballos carretoneros que tiene 50 caballos y que se los renta a toda esta gente que los trabaja. Entonces la gente que trabaja el caballo de carreta de basura tiene que rentar el caballo. Aparte, tiene que pagarle a los basureros para que lo dejen entrar a vertir. Tiene que hacer ta, 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 tiene que arreglar su arnés, tiene que darle a comer al caballo y es una cadena de explotación que simplemente debería de terminar. O sea, tanto para la persona que maneja la carreta de basura que aparte tratan a los caballos con la punta del pie, pero pues ellos también están siendo al mismo tiempo explotados por un líder carretonero. Sí, como bien dices, o sea, es un círculo vicioso donde el humano, el animal, todo, mafias, todo, envuelven esto y al final... Y los que rentan los caballos están, o sea, traen cochesazos, a la vez que hacen dinero, ¿no? Y pues explotan. Entonces, que eso multiplica por cuántos caballos te gusta que renten para todo este tipo de cosas, pues por supuesto que es un negocio redondo. Y aparte, entre ellos los cruzan, entonces, pues el caballo explotadísimo dura cuatro años, se desploma, se muere, se le rompe la pata, la mandan al rastro, pues ya tenían ahí el potrillo tres años. ¿Cómo podemos ayudar nosotros? O sea, como sociedad, ¿qué podemos empezar a hacer? Desde casa, porque creo que también esto es un trabajo de todos. Yo creo que enseñarle a los niños que los caballos no son bestias de carga, que son seres sintientes, que los animales sienten, no solo con los caballos, sino con los animales en general. Y pues educar a la gente, concientizar a la gente. Aparte, pues siempre puedes ser voluntario de asociaciones que se dedican a este tipo de cosas. Y la verdad es que yo siempre he dicho que nada más sé voluntario de algo, ¿sabes? O sea, yo entiendo que no toda la gente está casada con los caballos y no a todo mundo le resuena esta causa. Pero si todo mundo se dedicara o no se dedicara, pero se tomara el tiempo para ayudar a alguna causa del mundo, sería mejor. ¿Te gustan los niños o los ancianos o la gente con enfermedades terminales? Los perros, los gatos, nada más es que eso le falta a la gente, ayudar. No todos pueden ayudar a los caballos ni quieren, pero ayuden, ayuden. Con lo que puedan, con lo que puedan, con lo que resuene con la causa que les haga sentir mayor sensibilidad, pero ayuden. Para poder... Ya nos vinieron a saludar. Para poder entender un poco lo mágico que puede ser el caballo, platícanos un poco de esto del campo magnético y, por ejemplo, cómo pueden ayudar con la quinoterapia. Los caballos pueden sentir tu campo magnético, eso significa que pueden percibir tus latidos. Entonces, el caballo sabe si estás bien, si estás mal. Por eso luego hay un refrán que es incorrecto que dice que los caballos huelen el miedo, pero no, lo que pasa es que sienten tu campo magnético. Por eso se puede hacer un binomio y una conexión importante con el caballo si tú lo aprendes a leer igual que el caballo te puede leer a ti, porque el caballo podrá sentir tu campo magnético, pero si llegas, te acercas, lo golpeas, lo dejas tirado, no le das de comer y te vas, pues obviamente, nada más te escucha y dice que... Pero sí se puede hacer un binomio importante. Y es lo que decían los apaches, que eran estos indios que Dakota, Lakota, Cherokee, que montaban a sus caballos pintos con su ojo rojo de protección y los mataban a pelos, sin sillas, sin bridas, sin nada, y se comunicaban perfectamente bien con los animales y decían que cuando te sientas en el caballo y tienes un binomio importante y puedes sentir la conexión con el caballo, se fusiona tu campo magnético con el de caballo y se convierte en uno mismo. Te decía, me suena un poco de una manera muy sencilla de poder ponerlo en gráfico avatar. Así es. Es esa conexión exactamente con tu animal y el humano, en este caso. Yo monto a mis caballos, incluso saltado a mis caballos, sin sillas, sin bridas, sin frenos, sin absolutamente nada y la gente... Apelo, ¿cómo le llaman? No, apelo y sin cabezada. O sea, porque la gente puede matar a pelo pero tiene riendas, yo sin riendas y la gente no entiende cómo le hago y es así. Pues es esa conexión, A final de cuentas. Ahorita estamos justo viendo cómo andan, porque lo que decías, andan sueltos, realmente es aquí, ¿no? En Coacolandia y aparte los ves muy tranquilos, muy en su espacio. Sí, sí, sí. Esa es la idea de Coacolandia, regresarles la libertad que el ser humano les arrebató. ¿Qué pasa con los caballos que tú vas rescatando? Hoy en día, ¿cuántos caballos tienes? 50. 50. ¿Y qué pasa con ellos? ¿Los sanas? Supongamos que el día de mañana Mila ya pueda estar bien. ¿Qué pasa con todos estos caballos? A Mila me la quedaría hasta el día que se muera. Ok, por las condiciones. Por las condiciones y porque hay caballos que marcan mi vida y que jamás los daría en adopción. Hay caballos que creo que pueden tener otra casa. Yo he rescatado 350 caballos el día de hoy. Tengo 50, he dado 300 en adopción. Así que sí, doy caballos en adopción y se quedan los que definitivamente no tienen un finzo técnico. O sea, no sirven ni de quinoterapia ni de absolutamente nada. Los que han sufrido demasiado a mi percepción o con los que yo desarrollo una conexión que simplemente no puedo dar. Platícame un poco de los ponis. Es un animal que, una especie de caballo si no me equivoco, es un tipo de caballo. Pero hablas mucho de los ponis en tus redes sociales porque tenemos un entendimiento bastante malo. Normalmente es lo que montan los niños en las ferias, es como el caballo pero en chiquito y quizá tampoco entendemos muy bien sobre este tipo de caballos. Los ponis como que la gente no los entiende en efecto. Los ponis no son caballos chiquitos, los ponis son ponis y son otra cosa y no tienen... Hay caballos enanos pero los ponis son ponis, los caballos enanos son caballos enanos y el caballo normal es un caballo normal. Los ponis son bastante canijos la verdad, no son animales que son para niños, no tienen la nobleza que tiene el caballo, no se desarrolla el binomio que se desarrolla con el caballo con un poni. Los ponis son rejegos, son necios y son canijos. Entonces, yo me acuerdo en una ocasión tuve la oportunidad de ir a un santuario de elefantes y lo primero que te dicen es que es súper prohibido montar un caballo porque como esencia del caballo ellos le llaman en Tailandia por ejemplo romperle el alma al elefante porque por natural ellos no deben de tener algo en el lomo. Entonces, para poder hacer que puedas montar un elefante ellos dicen les rompiremos el alma porque los maltratan horribles hasta volverlos súper sumisos. ¿Cómo logras que un animal así como me estás presentando un poni al final le cuentas logre que niños lo monten? ¿Debe ser un poco lo mismo un maltrato excesivo o cómo? Es que es muy diferente un elefante o sea yo jamás montaría un elefante es diferente los animales cuando son silvestres a cuando son domésticos o sea por ejemplo también es una crueldad está bien tener un perro de mascota y más si lo adoptas pero está mal tener un tigre de mascota ¿sabes? O sea los animales silvestres o sea las especies silvestres y las especies domésticas son completamente diferentes así que yo creo que ningún elefante debería ser montado o aparte para amansarlos es horrible tragiquísimo O sea es lo que te digo o sea me dices el poni es más canijo es más rejego entonces imagínate si a veces en las ferias ven y está el poni horas ahí parado para que le saquen fotos o sea me lo que me refería es como un comparativo debe ser algo igual ¿no? mucho maltrato hacia el poni para lograr que esté más tranquilo para amansar un caballo es bien complicado o sea normalmente el día de hoy para amansar arrendar un caballo los golpean los amarran al poste los lazan los montan con puro refuerzo pues cuando hacen algo mal ¿no? guamazo no hay como temas de refuerzo positivo apenas está agarrando fuerza la doma natural así que en general amansar caballos la pasan mal yo soy partícipe de la doma natural jamás golpearía un caballo o sea conozco gente que son amansadores arrendadores que te arrendan un caballo en una semana sin ponerles un dedo encima pero son cosas que se han dado ya son expertos poco a poco antes pues era súper normal pues agarrar a guamazos un caballo para amansarlo ahorita ya hay alternativas que la mayoría de la gente sigue amansando los aguamazos sí y que los ponis los tienes que amansar a más guamazos también sí o sea algo así me imagino oye antes de entrar al aire me diste un dato muy curioso ¿cómo está eso de que el burro está en peligro de extinción? los burros están en peligro de extinción sí el tema es que los chinos para variar están acabando con toda la especie como han acabado con muchas especies a nivel mundial en la piel del burro encontraron una especie de colágeno que sirve para no sé qué crema y están acabando con todos los burros el burro no es mexicano el burro es una especie no es una especie endémica el burro viene de África y arrasaron con todos los burros de África están arrasando con los burros incluso en México o sea ya ahorita no sé cómo le hicieron que pues tú vendes tu burro le quitan la piel y lo mandan a China entonces aparte de que o sea estamos acabando con su manera de existir por que los esclavizamos al trabajo todo eso la gente los compra para trabajarlos llegaron los chinos y si estábamos haciendo mal los chinos acabaron de hacer todo peor y el burro está en peligro de extinción por el colágeno porque veo que aquí tienes uno me parece ¿no? tengo dos dos o sea jamás me hubiera imaginado que es por un colágeno que se supone que tienen en la piel y obviamente no hay ninguna ley o algo para que protejan a los burros fíjate que no sé cómo lo hacen los chinos que acaban con todo o sea los chinos han acabado con el pangolín estaban acabando con las especies silvestres de África no creas que los elefantes es por la cacería es por el marfil que le encanta a los chinos incluso los rinocerontes por el cuerno los rinocerontes tampoco se están extiriendo y no es por la cacería es por la medicina china los tigres o sea bueno la crema de ojo de tigre como le llaman y mil cosas y vaya no nos bañamos con los animales ve cómo están acabando con el mundo vamos el COVID las pandemias o sea la mayoría de las de las pandemias que han sucedido se han sido por los chinos alguien tiene que poner un alto a China a mi parecer seguro ojalá el problema es que son demasiados también ese es un tema y lo que pasa es que y ya están por todos lados aparte o sea no hay un solo lugar me atrevería a decir que vayas y que no haya un barro chino o que no haya parte de la población china o sea también está siendo un problema de que están haciendo una especie de conquista digamos de una forma sutil ni tan sutil ve cómo le fue al Tíbet llegaron y mataron a todos los monjos y se quedaron al Tíbet pero definitivamente pues pon tú que hay una ley que protege a los elefantes sí al rinoceronte sí al tigre sí pero pues encuentran la manera de agarrar cazadores furtivos los sacan de ahí y en China pues compras tus destos de marfil sin problema y te pones la medicina china con el cuerno pero pues sí los chinos están acabando con todo bueno sí el tema de los chinos definitivamente y bueno a final de cuentas tiene que haber algo que los vaya deteniendo un poco sobre todo porque como dices tequila chino chile chino o sea hablando de lo que son nuestras raíces oye te vas aquí a la pirámide de Cholula y las cositas que venden afuera están hechas en China o sea la virgen de Guadalupe los bordados todo las flores en Pasuchil hay chinas y mexicanas y las chinas como están chiquitas y se venden a lo maníaco pues ya también o sea compras en Pasuchil y seguro es chino Jamaica también o sea es que sí está cañón es una locura definitivamente sí Elena ¿qué sigue para Coacolandia? ¿cuáles los siguientes proyectos? ¿te quieres enfocar un poco más a iniciativas a que haya un cambio en el gobierno o tienes proyectos mucho más centrados a interno? ¿qué sigue para ti en eso? o sea un poco de todo estamos obviamente trabajando ahorita pues para proponer iniciativas o cambiar reglamentos a favor de los animales pero pues también tenemos proyectos con Ixtapaluca por ejemplo que van a retirar a todos los caballos de carretas de basura con la policía montada de Ciudad de México que van a dar de baja como a 200 caballos y muchos proyectos por todos lados lo que pasa es que me tengo que detener yo obviamente por cuestiones económicas si no ya te hubiera conquistado el mundo pero lo que yo quiero hacer es poner sedes o sea si me dijeras de que te va a dar a la Dino ya sabes si tu carta a Santa Claus mi carta a Santa Claus te pondría una sede en Nuevo León que tiene la verdad mucho maltrato a caballos y pondría una sede en Guadalajara como en lugares claves porque lo que pasa es que no me puedo partir en tantos sabes y he rescatado caballos de Guadalajara he rescatado Hidalgo Veracruz pero como cerca de donde yo estoy pero de que hay en Baja California Chihuahua ya sabes y me imagino que en toda la república y me escriben de todos lados y pues no es que no puedo sabes de por si aquí me cuesta trabajo imagínate que me estén hablando pues de todos lados pues es que no puedo pero si tuviera el ingreso pues agarro y pongo mi equipo o sea como pulpo por toda la república y pues empiezo a generar un cambio porque quieras que no Puebla ha cambiado en el tema de los equinos por Coacolandia o sea la gente ya está mucho más sensible en el Instituto de Bienestar Animal cuando yo entré o sea de que no se ve ni tocar un caballo obviamente no o sea y ahorita pues ya ya saben no que hacer si hay un caballo que se hace al final lo oyó todo ¿no? Sí pero bueno tal o menos ya están implementando un protocolo en teoría ¿no? Sí hay una especie de protocolo y mira oye ven por el caballo o sea al menos o sea en otros lugares por ejemplo de que ah es que hay un caballo maltratado de que ah no es que lo tienen de camisar de que ¿cómo? ya sabes o sea entonces aquí pues como sea de que oye ahí está denuncia y van en su cochecito y me hablan y voy pero ya está como la dinámica y aparte pues vamos a empezar con las jornadas de los equinos de trabajo ya tengo un convenio con el instituto de bienestar animal imagínate que yo pudiera hacer esto en todos los estados lo que pasa es que lo hago en Puebla porque aquí estoy pero si pudiera oye y alianzas por ejemplo o sea el medio artístico alguien te ha buscado para poder hacer alianzas más fuertes recaudar fondos más grandes fíjate que no de que le dije a Kareli es que hiciera una colaboración conmigo y no quiso ¿en serio? ¿cómo? seguramente está muy ocupada y tendrá mil mensajes y pues no me leyó bien pero pues no no le interesó o sea gracias por participar ajá primero me dijo que sí sí estábamos hablando y pues ya le escribí varias veces y pues me daba el avión y un día me agarró en mis cinco de malas y estaba poniendo de que es que quiero ayudar a los animales díganme yo le decía de que es una colaboración conmigo y pues un día me agarró de malas la verdad es que tengo muy mal genio y puso de que ¿cómo le hago para ayudar a los animales? le dije ay de que voy a jurar está así sí 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 te estoy diciendo que aquí y me respondió y me dijo no te necesito a ti para ayudar a los animales y dije la verdad es que pues tiene razón no me necesita a mí pero ya sabes y dije ah está bien y ya pero ha sido como la única cercanía que he buscado para crecer en OnlyFans y la verdad es que no se me dio o sea no lo hice en mala onda tampoco quiero decir pero pues no se dio sí pero no se dio la participación como igual le hubieras esperado que se hubiera dado y más si ella estaba preguntando y aparte lo puso en todas sus redes yo le decía de que oye la manera más fácil y tal de hacer una colaboración conmigo te lo juro ya sabes no fue ese interés y podrá ayudar a los animales de otras maneras seguramente ojalá que lo está haciendo la verdad es que como decías cualquier granito apoya sí cualquiera pero ok entonces tu tirada poco a poco es ir creciendo o sea tu sueño a un largo plazo es eso empezar a crecer y hacer esas alianzas en otros estados para poder dar ese pues ese giro mi sueño dorado es que yo no existiera que la gente no maltratara a sus caballos sino que no tener que estar yo atrás de todos los idiotas que lo hacen y cambiando leyes me queda por favor tipifica la sofilia de que mi sueño es no tener que hacer eso pero mi número dos es poder tener más alcance y que aparte algo muy importante es entender la importancia de lo que es la sofilia o sea como decías no es que quien viola a un animal seguramente ya violó a una mujer y quien maltrata a un animal es porque puede ser un asesino mañana porque empiezan con animales o sea es muy importante que la gente entienda que no es únicamente es que no maltraten a los animales es toda la cuestión social que puede representar una persona con ese tipo de comportamiento claro no es únicamente por el bienestar animal sino por la importancia que es un foco rojo en el entorno social de esa persona sin duda y escucha los testimonios de todos los asesinos seriales de la gente que violadores seriales bla bla todos empiezan con animales porque son súper fáciles de hacer maltratar violar etcétera porque pues no pasa nada porque nadie dice nada y porque si lo haces ni siquiera está tipificado ¿sabes? entonces y que aparte muchas veces ni siquiera saben cómo detectarlo me explicó o sea tú por el conocimiento que tienes y todo pudiste percibir que Mila tenía esas señales pero en otro caso alguien que no tenga la experiencia sí porque el vato le bajó 35 varazos en la cabeza y lo agarraron en video o sea si no ni siquiera o sea ni siquiera se hubiera dado cuenta está inconsciente Mila y la sigue golpeando no es que se pasó de lanzada de verdad que aunque sea lo último que haga se va a tomar a la cárcel ¿has logrado que se hayan ido a la cárcel alguna de las personas de los caballos que tú has rescatado? nunca en México se ha judicializado una carpeta de investigación o sea una orden de aprehensión ido a alguien a la cárcel por un delito contra un equino hasta el día de hoy de los 350 caballos que he rescatado jamás nadie ha sido a la cárcel porque no no ¿cuál es la pena que pueden tener hoy en día? es que sí está la pena o sea se han metido creo que es hasta 8 años aquí en Puebla por crueldad animal pero se hace con perros y gatos o sea nunca he logrado porque pues yo creo que en el cerebro de la gente son bestias de carga y no tienen los mismos derechos que los perros y los gatos entonces pues está bien que los maltrates ¿no? pero yo creo que Mila va a marcar la diferencia o está justificado digamos porque era ahora sí que como accidente laboral ¿no? lo pueden hasta poner así es pero mira tipificado está la crueldad animal se han ido personas a la cárcel antes por golpear perros volar los desoteas bla 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 con los caballos nunca y eso o sea cuando me muera voy a estar tranquila porque lo voy a haber logrado ¿este sujeto está identificado? ¿está todo? o sea ¿el que lo estimó a Mila? sí, 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 sí no, ya tenemos o sea me pidió el Instituto de Bienestar Animal que no subiera su nombre y su dirección sí, claro pero si no hace nada de que puedo hacer el poder de la justicia yo claro, pues sí a levantar la boca me vale, me vale, me vale gorro que es un poco lo que pasó por ejemplo con el perrito que aventaron al caso de Medina el tipo está en prisión preventiva no, pero o sea y justo fue porque fue se explotaron las redes con esto pidiendo justicia se me fue ahorita el nombre del perrito Medina Medina este ya le habían podido Scooby ¿no? me parece Scooby fue el que echaron a la cazuela de aceite ajá, el de justo de la cazuela de aceite o sea, pero fue porque la gente se volvió loca si no no hubiera pasado nada contra este tipo que mató así a Scooby me explicó y la verdad con Mila también o sea, despertó la suría de México y ahora se tendrá que hacer algo pero si luego mucha gente me dice de que es que eres bien agresiva y estás loca es que no hay otra manera o sea, imagínate que yo hubiera llegado con Mila de que, ay y sabes y poniendo un oficio y oiga y bla, bla, bla y de que voy a poner un oficio al Instituto de Bienestar Animal que tiene signos de violación y voy a de que no o sea, tengo que ser de esta manera a la cual la gente a mucha gente le molesta porque no hay de otra o sea, si tiene que o sea, tienes que irte a parar afuera del congreso tienes que ir a o sea, necesito este tipo de personalidad porque si no, no se arma y la gente dice que es que es bien peleonera de que hay de otra sí, pero es que si no, no y es lo mismo que pasa cuando dicen es que son feministas radicales pues sí, pero es que siguen matando mujeres todos los días y es que y así sigue siendo ¿no? no quiero ir a Veracruz a echongarme con un tipo que ni conozco a arriesgarme la vida está estar yendo a la fiscalía porque no tengo nada que hacer o sea, no quiero claro obviamente preferiría que hubiera otras formas y que la gente me escuchara con tan solo mandar un oficio y solicitarlo directamente con las instituciones y ni siquiera tener lo que publicar no se puede claro ¿cómo pueden ayudar Coaculandia? apadrinando amadrinando caballos es una manera también recibimos donativos en efectivo en especie en especie puede ser pues acerrín avena alfalfa grano cualquier cosa de ranchos abieldos madera lo que sea pueden venir también de voluntarios este ya vamos a sacar la mer sacamos la gorra pero hice muy poquitas al parecer entonces en nueve días sale la gorra nueva este año espero disfruto todo lo que hice el año pasado voy a sacar como una pequeña línea de maquillaje este joyería voy a sacar mi sombrero mi línea de ropa un poco también seguir con la línea de tu parte como modelo ¿no? no sé si como modelo pero o sea ni saldré yo supongo pero pues vender mercancía ok sí o sea vender la mercancía y vender cosas o sea porque luego como que pues me buscan de ciertas o sea de ciertas marcas de que hay digo de que pues ¿por qué no con la mía? entonces el año pasado estuve y aparte pues la realidad es que ¿cuánto tiempo me va a durar mi belleza? ¿sabes? o sea ¿cuánto voy a poder sostener OnlyFans por medio de cómo me veo? tengo 30 años ¿no? entonces pues tengo que buscar otros ingresos y hacerlo sustentable de alguna manera no sé si lo llegue a ser sustentable porque es muy caro pero al menos o sea que no gaste tanto dinero mensual pero yo creo que al final le cuentas con todo lo que estás haciendo por eso te preguntaba un poco si alguna personalidad o algo creo que cada vez hay más gente que está buscando este tipo de de lugares en donde pueden dejar este granito de arena y se unen de alguna manera ¿no? o sea yo espero que que el mundo te siga escuchando y que el día de mañana ya sea empresarios artistas lo que sea se empiecen a unir y de esa manera volverlo tal o menos autónomo ¿no? porque evidentemente esto no es que quieras que te dé de vivir es con que se mantenga más que suficiente con que sea sustentable me doy por bien servida o sea no es el punto que esto mantenga todo ¿hay visitas? o sea la gente si quiere te puede venir sí recibimos visitas de domingo a lunes no de domingo a jueves perdón y pues puedes conocer a todos los caballos les das una hora y a todo o sea es como tu tu paseo dentro ¿no? ajá digo cobro 200 pesos de entrada tampoco es que una paca me cuesta 200 pesos ¿no? no me saca de pobre pero es como la idea de mantener el movimiento en el santuario pues al final le cuentas cualquier rotación es buena y mira 20 pesos son buenos ¿sabes? o sea no hay no hay cantidad mala para recibir Elena ¿algún último mensaje que quieras mandar? sí decirle a la gente que los caballos están aquí con nosotros no para nosotros y tenemos que quitar ya esta versión antropocentrista de que somos dueños de los caballos y están aquí para ser nuestros esclavos ¿sabes? y si los quieres tener como compañía pues está bien o como trabajo pero hay que tratarlos bien o sea son animales que merecen respeto y merecen vivir con dignidad Elena gracias gracias por lo que estás haciendo gracias por prestar toda esta información por ser tan abierta y pues por hacer por lo que estás haciendo porque la verdad es es muy bonito y invito a la gente a que venga a Coacolanda te llevas un buen sabor de boca y gracias y ojalá que sigas teniendo muchísimo éxito en esto y que Coacolanda sí logre lo que estás haciendo gracias ojalá muchas gracias por venir gracias ustedes ya saben pónganos 5 estrellas compártanos porque eso nos ayuda a llegar a más gente y así seguir poniendo las cartas sobre la mesa y así seguir poniendo con la mesa y así seguir poniendo